¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nando! 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 ¡Fácil, Lené! ¡Nando! ¡Fácil Nando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, alcalde! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡¡Ven! ¡Vamos, va! No pasa nada, venga, va, va, seguí, tomá, ayude. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Claro, claro! Ahora ahí. No, no. No, 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 no. ¡Venga, va! ¡Claro, claro! ¡Viene con él! Ahí está bien. ¡Venga, la segunda jugada! ¡Venga la segunda jugada! ¡Cisco, mira! ¡Cisco, mira! ¡Correda, correda! ¡Correda, correda, correda! ¡Bien, bien! Tranquilo, aquí, tranquilo. ¡Gracias! 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 Fuera! ¡Fuera! ¡Línea! ¡Línea! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Los más! ¿Cómo está? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! Salve! ¡Vamos! No se había ido el balón. No se había ido el balón. No se había ido el balón. ¡Solo! No se vaya por fuera. ¡Solo! 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 El tercero es diferente, esa falta encima es amarilla para él. El tercero es el tercero es el tercero. El tercero es el tercero es el tercero. 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 ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega Kelly! ¡Llega Kelly! ¡Llega Kelly! ¡Llega Kelly! ¡Llega Kelly! ¡Llega Kelly! ¡Uff! 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 ¡Marca fuerte! ¡Marca fuerte! ¡Marca fuerte! ¡Marca! ¡Marca fuerte! 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 pero si tú no terminas la jugada, si no la finalizas porque te dejan el espacio aquí es donde tenemos que romperle, ahí, ahí, no importa aquí es donde tenemos que romper rápido a partir de ahí hay que fabricar todos los movimientos, tienen que romper para ocupar espacio y poder meter pases entre los demás te pillan rápido las dignidades que tú tienes para no tener todas las cosas que pasa ahí en fin aquí es donde tú tienes que dar un pase aquí es donde tienes que dar el pase claro aquí hay que demostrarle que tú va bien, va bien, va va con derecho dando la espalda te presiona porque su campo es una camiseta de zapatos mira cómo cambia cuando ponen velocidad no, no, de tres cuartos de campo para arriba no ha salido es igual, si no hay línea, hombre no, 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 no ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos euros! more spicy Muy fresco para que no se desideraste todo el breaker Si hace frío, cuando vas a beber agua. ¿Y a qué hora juegan en Ibiza? ¿Eh? 11 y media de la mañana. El domingo. En el fresco. Y después de viajar. Llegan la... Formantera 5, San Rafael 0. 1.50. Te he metido 5. ¿En Formantera está...? Segunda red. Segunda red. ¿Tú eres el segundo entrenador o...? Sí. Sevilla ya en bala. Te digo yo, hombre. Sevilla tiene la bala. Que debe ser el espacio. Se va a estar enalo. Tend su nombre. No esaneyí. El 6 y sin intensión. Ese es... Necesitos ya. No, no, no. No en realidad. ¿No? No, pero si al margen, tú ganas 3-0, da igual. Lo que tienes que ver es... No, la sensación de que el equipo está hecho. Yo prefiero perder los días vistosos que... Sí, que va a llegar domingo y ganar 0-1. Y perder la presión por todas, si quieres. Te regalo todas las partidas. Sí, sí, pero te voy a decir, es importante anímicamente, es muy importante también. Que los chavales se sientan... Llegamos, llegamos, metemos. Hay mucho trabajo. No, hombre, lo que se va a tener trabajo. Eso lo hemos cogido ahora, hace 10 días. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Yo creo que fue esta semana que estamos muridos durante el trabajo, pero... Plantilla hecha. Venga que hay. Pero bueno, sacaremos adelante lo que se pueda. Venga, vamos a ver. Venga, se va a ver. Smoke. Venga, pita. Fuera. Venga, pita. Vamos a tirar. Va, toma, compra a tomar. Ya voy. Ahí está, va. Ahí está bien. 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 Ahí está. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está. Ahí está bien. Ahí está. Ahí está bien. Ahí está. 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 Ahí está.